En mis primeras partidas como sniper no sabía en que lugares colocarme o posicionarme para tener un tiro perfecto y sobre todo no morir rápido que te den este video hasta el final porque aquí te dejaré los mejores sniper spots de firing range como primero desde aquí te subes a este carro verde, apuntas hacia la ventana de allá y tendrás ese spot espectacular para destrozar a esa gente que campea o se queda esperando aquí y los jugadores por ahí y sin duda los destrozarás como siguiente spot brutal también desde aquí te subes a estos barriles, apuntas por este hueco de aquí y te volverás invisible completamente para los que vengan subiendo por ahí recuerda suscribirte para que no te pierdas de este espectacular contenido y como spot finales desde aquí te subes aquí y tendrás un spot genial para destrozar a esa gente que campea o aguanta atrás de esa camioneta recuerda aquí más sniper spots brutales, aquí el botón de suscribirte para que lo hagas y aquí videos espectaculares